Y hay que seguir informando para que la gente sepa el porqué de la reforma eléctrica, que sea distinto a como lo hacían antes. ¿Cómo aprobaron la pasada reforma energética? Pues en silencio, nadie supo, la gente ni se enteró, no había información. Y lo que hubo fue un arreglo cupular muy burdo, se pusieron de acuerdo arriba y dijeron, a ver, a ti no te conviene porque tú siempre has estado defendiendo a los empresarios de que no aumenten los impuestos. Entonces, tú no votes conmigo, con el partido del gobierno, la reforma fiscal, porque eso es aumento de impuestos. Pero si votas conmigo la reforma energética, porque tú siempre has estado pidiendo que se privatice el petróleo. Es más, naciste así en 1939, un año después de la expropiación petrolera, te fundaste para oponerte a la política del general Cárdenas. Entonces, votas conmigo en la reforma energética y no votas en la fiscal y no quedas mal. Y a los otros, supuestamente de izquierda, tú no puedes votar la reforma energética porque es el general Cárdenas, pero sí puedes votar conmigo la reforma fiscal, porque tú eres partidario de que hay que cobrarle más impuestos a los ricos. Entonces, así la armaron y, claro, usaron otros métodos, pero eso está en la fiscalía. Entonces, con los votos de uno y de otro sacaron la mayoría que necesitaban, toda una maniobra. La gente no se enteró, además pedimos en aquel entonces que se hiciera una consulta y lo negaron. Era para preguntarle a la gente, ¿estás de acuerdo que se privatice el petróleo, la industria eléctrica? No hubo consulta, argumentaron de que no procedía los ministros de la Corte porque afectaba a las finanzas y que las consultas no se podían realizar cuando se trata de las finanzas públicas, como si la entrega del petróleo a particulares no tuviese que ver con las finanzas públicas. Entonces, ahora es importantísimo que se sepa todo y que se está informando cómo fue que se apoderaron de la industria eléctrica.